Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo, o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. ¿Ves? Aquí hay gente viva. Si hay gente viva, no he estado por aquí. Bueno, pues esta es bien, ¿no? Pues antes he estado por ahí. Sí, este es otro sitio. ¿Te puedes agachar por ahí? ¿Perdón? Ah, sí. ¿Dónde mierda estoy yendo? Ah, ¿estás apagado? Psss. ¿Cómo estás sin miedo? Ah, ¿veis? Aquí, coño. No, no. Tenía que ir por el otro sitio, pero va a llegar al mismo sitio, supongo. Sí, he llegado al mismo sitio. Solo que he cogido más recursos. Casi la palmo. Hay veces que no se puede evitar, ¿vale? No se puede evitar. Sí, se puede. Que no, coño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque muero. ¿Por qué no? Mejora del caos. Bueno, de caos. Las mejores se pueden... Sí. ¿Puedo ponerlas directamente desde aquí? Por casualidad. Esto me interesa. El 1%... Es una puta mierda, pero... El 1% de daño que cree... Se convierten en... En vida. A ver, no es una puta mierda. Eh, coño. El 1% de 100 es 1. ¿Y cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tengo o cuánta vida quito? ¿Cuánta vida quito? Ciento y poco. Pero bueno, oye. Ya es 1 de vida que voy recuperando, ¿no? Sí. Vale, antes de ir donde se... ¡Ay, hijo de puta! Voy recuperando poquito a poco. Mira mi vida. A ver. Si le pego... Si le pego alguna, lo ves. Muy poquito a poco, pero... Algo recupero. Eso no era parte de mi plan. Vale. Tengo que quemar... Este de aquí. Oh... Hola. Come plácidamente. Soy un mierdas calculando Un poco Un poco Come bicho Has muerto Porque soy un mierdas No, de hecho así no es No puede ser así Sería muy lento ¿No? Y si le das directamente a la... Vale, Anas En lo que llega allí Esto ya se da la vuelta ¿Cómo lo hago? Coño, hola bichín ¿No quieres comer? Ven para acá Que comas Puto bicho ¿Qué te pasa? ¿No quieres comer o qué? Que comas Coño Come Vale Vale Lo voy a tirar directamente ¿Eh? Mira ¡Ah! ¡Oh, no! No, pero me refiero Cuando estés ahí puesto Lo lanzas hacia la espada Vale ¿Cómo lo cojo? ¡Cógelo! ¡Cógelo! Tengo que estar cerca ¿Lo llevará a rastras? Sí Venga, lo llevo a rastras A ver qué pasa Vamos a llevarlo A rastras Uy ¿Qué tal si comas? En vez de venir a mí Está dando la vuelta Está paseando ¿Vas a comer ya? Gracias Me está vacilando Vale ¿Y si lo rompes del otro lado? ¿Eh? ¿Del otro lado? ¿Aquí? Sí No haces nada Creo que no hace nada Coño, justo ¿Lo haces? ¿Lo haces esta vez? ¿Lo haces esta vez? ¿Ves? ¿Cómo te lo he dicho? Pero si es que antes He hecho básicamente eso Y no ha pasado eso ¿Qué pasa? ¿Este juego ahora encima Es aleatorio De cojones o qué? No Te vacila Hijo de puta Me tengo que replantear Voy a morir No me fijo en la puta vida Vamos con unos amigos que acaban de subir el trabajo Lo hice como si no supiese que amigos son ¿Sabes? Sí Pues los Lo has entendido No lo has entendido No lo voy a decir en directo Ah, vale Coño ¿Dónde estoy? Yo lo he quitado No me jodas ¿Desde aquí? No me jodas Vale, vale Hola, bichín Te va a matar No te va a matar Adiós Me caes mal Es que yo ya le he explicado Es que no hay por dónde cogerlo Que denuncie y que pague la multa Ya está Eh Porque que Aquí la gente no sabe lo que es El Las recomendaciones policiales No sabe lo que son Es recomendable No hacer Eh Manifestaciones Hace una manifestación Total No está prohibido Es recomendable No hacerlo Realmente no había problema Si no afectas A la distancia De seguridad Por eso digo El pobre bichín Me lo he cargado Se ha empezado Metido en medio Creo que se ha puesto En medio De culpa mía Eh Ahí está Eh chicos ¿Qué pasa? Mira que mono Acá Me acabo de dar cuenta De que cuando mueres Siempre te dan Tres Descansos De esos ¿Qué? Al mí No entiendo Al de abajo Si La carita Si ¿Qué pasa? De cara De enamorado A un niño Necesito Yo ando enamorado De ese meme Vale Aquí está La otra espada Vale Vale A ver Señor gigante Que va a hacerme Ah si No se sube Por aquí No se sube Por aquí Ya no La subida Estaba por aquí Lo que Lo de antes Ahora no me acuerdo Si era por aquí Por aquí Creo que sí A ver Pero no me haga Mucho caso Era por aquí O por el otro lado Para aquí Que como muerto Pues habrán Reaparecido Todos Ah no Por aquí no Era Por aquí Era la zona De farmeo No Vale Bueno la cosa es esa Que no puede hacer Ella nada Ah no Si Si era por aquí Solo que tenía que saltar aquí Vale 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 Ah no Ah no Calla Esto es para abrir esto Que también te digo Que podría subir nivel ¿Sabes? Eso nunca viene Vale Parece Que nos vamos a divertir Los dos Como gustes Asegúrate de que ahorita Vínate Vale Vale coña Aquí Vale Vale No No ¿Qué coño eres? Esto no es lo que buscamos Sigamos adelante Espera El Hacedor No le debes nada Lo sé Quiero que me lo deba Él a mí Relájate No pasa nada Puedo llevarte Hasta otros ¿Quieres? Humanos ¿Quieres? Esto no es humano A ver Aquí hay algo humano Los humanos Hay algo humano Pues los humanos Estos son las crías De envidia Parece No me acuerdo Cómo se llama esto Homúnculos Más probable Es que no Quisiese decir eso Pero No quería decir eso Pero ha sido la palabra Que lo decido Bastante bien ¿Tú le has visto la cara? No Yo sí Es la animación Que acaba de ocurrir Ya yo no estoy Toda la bronca Si lo pongo mucho texto Como siempre Dándole yo la bronca ¿Por qué ha pasado? Nada Porque se van ellos Pillando del tóxico No pero todo El estilo Ha cambiado A ver Es la primera vez Que se pilla Es la segunda persona Por la que se pilla En un año y medio Le doy permiso Una fea Pero antes Se pillaba Cada cuánto tiempo Cada dos semanas Vale Vale Um... Vale A lo mejor te tienes que enganchar ahí con las cadenas Sí, no, vengo de ahí Lo voy a hacer otra vez Porque aquí hay otro sitio Y a lo mejor es por aquí Ok, punto de guardado Más homúnculos Por aquí hay homúnculos Pero es que por el otro sitio también hay otro camino, creo O no Bueno, pues es por el camino de los homúnculos Homúnculos que lanza bombas Sin duda no son niños Lo voy a llamar homúnculos hasta que veo ¿Eh? Lo voy a llamar homúnculos hasta que veo ahora No lo sé, tú bien Homúnculos que le gustan los petardos Hola, homúnculos Vale Usan minas o qué Sí, sí, sí Que usan putas minas Acabo de pasar por al lado de una mina Uy Uy No Vale, no Esto no es una mina Hola Te pensabas que no Que no había visto a la mina Me he picado el ojo Vale Esa mina sí que no la había visto ¿Verdad? Tío No me gustan las minas Encima son minas De estas como De la Segunda Guerra Mundial Las que tenían cuerdecita Y dos granadas Esas, mira Mira, me he comido otra granada Están buenas ¿Por qué? Eh, me acabo de dar cuenta De que eso era un esqueleto De un dinosaurio Motif De las dañas Y a dañas ¿Dónde hay? Oh Pues tiene toda la pinta La verdad ¿Para qué Para qué Engañarnos Encima una mina Uy Joder, macho He ido a esquivar Una granada Y me comí una mina Por esquivar la granada Vale Pensemos ¿Tú ¿Qué harías? Intentar saltar A las Cosas de esas circulares Subiéndome a algo Observa enterrando Desarriba para verlo Si no Eh, eh Al fondo Arriba Mírala Lobo Vale ¿Cómo mierda Llego ahí? Eso ya lo lo sé Pero sabes ¿Por dónde tienes que ir? Intenta subirte por ahí Me cago en la puta Ahí está la cosa Ahí está la cosa ¿Puedo Intenta saltar a los brazos No tiene pinta de que llegues Lo hago de pillar No es subirme ahí arriba Mira a mi vida Recuperar Ok Ok No, con no Bueno 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Mierda me el gol No. No. ¿Qué? ¿Está bien? No. ¿Por qué? Nadie. ¿Qué? Nadie. Mi gilipollez. No. Tienes de... Sí, de eso tienes, pero de favor. Tienes que empezar todo el vídeo. Exacto. Bueno, esto vale un buen momento para apagar los proyectos. Pues no, la verdad que no. Tienes que tener algo que tenía, ¿verdad? ¿De qué? No, porque coño... Ayer paré directo simplemente porque es la plis y me como faló. No. Es que va a pasar hasta de vosotros. Adiós. No. 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 Gracias. 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 Gracias.